¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas del fútbol? El fútbol es más de mano, es más de... para allá va, ¿no? No, 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 el fútbol, los amigos de Inglaterra, el soccer o del Reino Unido, el soccer es más estadounidense, norteamericano. ¿Pero el soccer mola más? Claro, en nombre hay que decir que los amigos de Norteamérica se la juegan un poco más con el soccer. Somos más universales. Aparte, nosotros somos Virtual Football Organization, yo no puedo decir amigos del fútbol. Tengo que ser un poquito más... levantar un poquito el nivel, me estoy dando cuenta que me falta un poco de carisma en ese sentido. Darle un poquito... una vuelta de tuerca, al menos como para que la gente diga, bueno, este chico es culto. Una monosa, Juan Malvira 27. Hagamos lo más carismático. Enseñémosle la denominación. Aunque sea un poco más de culto, aunque sea un poquito más, ¿no? Bueno, ayer hablábamos de mi linda cabellera, que me falta un... hay que darle un ajuste de tuerca. Lo noto largo, lo noto mal, lo noto un poco feo. La del constructor. Claro, hay que recortar un toque, hay que pasarse un buen shampoo, me recomendaron algo. Alguien me dijo que me haga un afro. Bueno, hoy hablemos un poquito del idioma. A ver, ¿con qué podemos emparejar? Yo sigo diciendo amigo del fútbol. Pero cuando algún día me escuchen decir, fútbol friends, bueno, ahí verán... Si hablamos del balompié, es como que queda un poco como los 70, ¿no? El blanco y negro, ¿no? El balompié. Pero, al menos tenemos algo de qué hablar en la previa. Porque se nos viene Zaragoza Rambut. Dos equipos que vienen teniendo diferentes realidades. Nunca se dijo esa frase. Esperando por el comienzo de este partidazo que va a cerrar. La primera rueda aquí y ahora, con Rizel Fútbol y quien les habla. Jornada 13. Llegamos al Ecuador de la competición y nosotros los esperamos para que, en nada, en cuestión de un minuto, dos, ya esté comenzando este partido. Luego un equipo de Zaragoza que arrancó mal la liga, que no hacía goles, que empezó a mejorar y que ayer ganó su primer partido. Y Rambut, ¿qué hizo a la inversa? Comenzó muy bien, empezó a aflojar un poco, pero está en expectativa y pueden pelear. Bueno, está muy bien situado en la tabla. El conjunto Rambut, sí es verdad que ha perdido el hecho de ser el máximo candidato perseguidor de Golden Hawks, pero está en la pomada. Es algo que, hasta el día de hoy, no había podido hacerlo. Un equipo que vivía más un poco entre la media tabla, media baja, luego aspiraba un poco a octavo, séptimo, por ahí. Sí, andaba por esos puestos. Nunca sufrió problemas realmente para mantener la categoría, pero bueno, esta temporada, pues, como muchos otros equipos, ha mejorado mucho su rendimiento entre la tercera y la cuarta temporada. Y ha podido disfrutar de auténticos partidazos y sacando grandes resultados contra equipos de arriba, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hoy tiene otra oportunidad contra un muy buen equipo que está empezando a resurgir también, después de un inicio paupérrimo, vamos a ser sinceros, porque ellos mismos lo comentaron muchas veces, ¿no? De que el Zaragoza, pues, bueno, ha estado 6-7 jornadas sin meter un gol. Claro, eso habla mucho a las claras de que el equipo no estaba bien, de que no estará consiguiendo resultados, y ya no eso, sino que encima no hacía gol. Exactamente. Bueno, ha empezado a hacer goles y encima le están sacando bastantes puntos, esperemos a Verón. Bueno, no esperemos más, vayamos directamente con el partido. Dos equipos que ya iremos revelando cómo irán jugando a lo largo de los minutos, esperamos un buen espectáculo. Ya venimos de ver a Ferrol y Cádiz, 2-1, ganó el equipo de Irubat y compañía, que hoy con la ausencia de Yao Crack pudo ganar ese partido. Y ahora, se nos cerramos la primera rueda con Zaragoza contra Ramput. Entonces, mueve el equipo visitante, el balón en el centro del campo, se empiezan a jugar los primeros 45 minutos de partido. Sale de abajo Sefirot, que la deja atrás para Alon, al medio para Kamele, y rebota, tiki-tiki, taca-taca por parte de Zaragoza en el comienzo. Sefirot que va por la derecha, el pase es el medio, el balón para Gulti, centro al segundo. Dos palos, no llegaba Bachi, quedó el rebote. Cabezao le abrió para Abadía, el capitán con el centro de cabeza, Otis, a las manos de Bío. Bueno, ya rápidamente el Zaragoza quiere lastimar al Ramput, ahí incisivo. Estuvo centro de Abadía, cabezazo de Otis, que pudo lastimar. Pues sí, ha empezado bastante fuerte el conjunto de Kamele y compañía, que lo intenta con Sefirot. Pelota para Gulti, jugando atrás para Goe Show, intentando elaborar el Zaragoza como nos tiene acostumbrados. Con mucho toque, buena posición en el terreno de juego. Y ahí está, jugando con Bachi arriba. Bueno, la Mago, cuidado, que se queda solo dentro del área. Bueno, golpeo nuevamente con Gulti. El balón que queda suelto a Bachi. ¡Eh! La tira afuera. Madre mía. La ha tenido desde el punto de penalti. No ha encontrado portería. Más que Bachi, Kachi. Kachi gol. Saldrá de abajo Rambut. La tocaron por la banda derecha para Fabi. El balón que va hacia el medio. El balón para Javi. Bueno, la tocan para Gonchi. La rebotada y sale de abajo Gulti. Trababa y perdía. Recuperaba a Sumi. La jugó para Goldmember. Perdía el balón. Recuperaba Goe Show, que la va a dejar hacia atrás para Nosfer. El buen central que tiene este equipo. Francesca Belli, el que domina los hilos en la mitad de la cancha. El titiritero. Sale de abajo Francesca Belli. La abre por la banda izquierda. La jugaron para que aparezca recién a Lolo. Atrás para Nosfer. De vuelta para Scameli. La rebotan para Goe Show. De vuelta para Scameli. Gulti que la juega filtrada para Bachi. Abre el campo por la banda derecha para Sefirot. De taquitos para Gulti. Otra vez el pase hacia atrás para Goe Show. Y el dominio es total del balón por parte de Zaragoza. Bachi que va por la banda izquierda. Centro de Bachi. No, engancha hacia atrás. La pelota que bien filtró. Se viene Bachi hacia el medio. Recupera Javi. Bueno, no pasa el peligro todavía. Saca el A que quema. Recupera Bachi. Muy bien, la va a dejar hacia atrás. Corre Amadía. Gana Golfito. La van a dejar hacia el medio para Gonchi. Que bien Goe Show van anticipando. Atrás para Scameli. Y sigue el Zaragoza en 14 minutos dominando. Casi en un 75% viría la pelota. Por la derecha va a Sefirot. Al medio para Bachi. Llegó Fabi. Despeja al defensor. La manda hacia el lateral. No quiso Lola. No quiso complicaciones. Otis que la va a jugar de manos. Se acerca por ahí. Para jugarla. Su compañero en el medio. Dominaba y sacaba del fondo. Complea el marquedor. Rebote para Scameli. Centro para Bachi de cabeza. O sea, una masita para las manos de Bío. Pero intentó inocentemente. Podríamos decir, ¿no? Era muy complicado que ese remate de Bachi. Pues podía sorprender a Bío. Que está cuajando una grandísima temporada. El portero de Rambut. Y que intentaba buscarla ahora a la contra. Jugando con Golfito. Pero Aarón, muy bien. Retrocediendo. Cede para Geri. Y será el propio portero del conjunto zaragocista. El que la pongo arriba. Seferió que la intentaba peinar. El rechazo que le ha quedado. Otis jugando arriba para el delantero. Ahí está la pelota para Guti. Guti jugando en la media punta. Cuidado que la puede filtrar. Y para Bachi de primeras. Otra vez que aparece. Viva el balón. Que queda suelto. Gauri. Que tiene que despejar. A la media vuelta. Y es Sumi. El que juega en el centro del campo. La pierde en detrimento de Guti. Ahí está. Jugando nuevamente en el centro de la cancha. O eso que la toca atrás. Jugando con Nosfer. E iniciando. Otra vez el Zaragoza. Cuidado con el robo que se puede venir. Bien Golfito. Ahora saliendo por la derecha. El taconazo que es bueno. Qué buena la maniobra. Ahora de Golfito. Jugando para Goncha. Ahí está el cambio de juego. Cuidado que la viene corriendo. Gol de Membe por el otro lado. Gauri. Que la despeja de puños. O sea. Incluso ha asustado un poquito aquí en la cabina. Porque es un movimiento un tanto extraño. El pelota para ese finote. Está poniéndose trepidante el partido. De un lado para otro. Dice Javi. Bueno. Lo que ya está bien. Hay que darle un poquito de calma. E inicia. En el centro de la cancha. El conjunto de Rambo. Y otra vez sale gol. El member por la banda izquierda. Recuperaba a Otis. Traba. Y gana a Francesca Melli. Domina el número 10. Domina a Cammelli. Al medio el balón para Sefirotas. Un recorte. Un rodeo. La perdían con Raico. Recuperaba a Guti. La van a dejar hacia atrás para Gobe. Sol. Traba con Golfito. Siga. Siga. Porque la tiene Zaragoza. La cambian de frente. Y como el balón estaba en el aire. Y no sabían a dónde iba a caer. Que tendrá a balón parado el Zaragoza. En 27 para 28 de primer tiempo. No surfar a Cammelli. La juegan para Gobe. Sol. La abrieron muy bien para el capitán Abadía. Se ve en Abadía. Que la perdía. Recupera por la derecha. Otra vez Rambo. Atrás de Gonchi. El pase para Javi. La juegan para Fabi. Este la abre para Zap. Que va por la banda derecha. Cambio de frente. Ahora sí. Anticipando. Llegaba Otis. No tocó nadie esa pelota. Por eso el lateral. Será para Otis. Para el Zaragoza. La dejan hacia atrás. Para Aron. Aron para Cammelli. Cammelli que la mete filtrada. Corta bien Robert. La juegan hacia el medio. Para Gonchi. Domina ahí el buen MSO. Que tiene este equipo. La juegan para Javi. Bueno. Más atrás para Javi. Para Fabi. Que la va a sacar desde el fondo. Levanta la cabeza del central. Le abren por la banda derecha. Balones para Zapi. La va a tocar hacia el medio otra vez. La rebotan para Fabi. Sale de abajo Rambut. Va a presionar por ese lado. Se firó. También estaba Otis. Corta a Gabri. Crack. El rebote para Cammelli. Hacia el medio va la pelota. Domina Guti. La van a tocar hacia el medio. Gobe Soul. Que retrocede las acciones. Para Lolo. Lolo para Badiga. Descaro muy bien para Bachi. Para la banda izquierda. Centro de Bachi. Está de pobeo. Un rebote. Lo benefició el arquero. Porque Sefirot se metía casi casi con pelota y todo dentro del arco. Fue jugando muy bien. Con mucha paciencia. El Zaragoza. De un lado para otro. Del otro lado para el uno. Y acaba saliendo a la ocasión. Como lo estábamos viendo. Empezó la jugada en banda derecha. Volvió al medio. Volvió a la derecha. Volvió al medio. Y apareció el hueco por banda izquierda. Que de no ser por el defensor. Pues estaríamos hablando de que. Evidentemente Sefirot tendría un remate bastante. Bastante claro delante de la portería. Vamos con el Saki de banda. Pelota arriba. Es Sumer que la peina. Cuidado el 2 para 1. Filtrado para Golmen. La parada de Henry rechace. Sumer. Gol, 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 gol. Gol de Sumer. Gol de Rambut. Aprovechó la que tuvo. Henry hizo una increíble parada en la primera. No pudo con la segunda. Sumer que adelanta Rambut. 0-1 en Zaragoza. La primera te la regalo. La segunda te la vendo. Le dijo a Henry que no la pudo comprar. Y sale de abajo Cabelli rápidamente. Quiere responder en Zaragoza. Por la derecha va Otis. La jugaron filtrada para Sefirot. Se mete a ventro a Belaria. Sefirot, Sefirot, Sefirot. Pasa atrás. Bachi, 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 bachi. Despejó Gonchi. Que no quiso complicación alguna. La sacó al mitad del campo. Arón que la abre para Abadía. Juega el capitán Abadía. Por el medio está Guti. Prefieren con Bachi. Bachi para Abadía. Va a desbordar. Engacha Abadía por la banda izquierda. Se mete muy bien en la entrada de la área. Abadía con el balón. El centro hacia atrás. Cortó bien Zapi. Sale de abajo la pelota para Rambut. La juegan para Golfito. Saldrá de abajo la pelota para el equipo negro. Al medio para Gonchi. Domina por ahora el equipo de Rambut. La pelota gana por 1-0. La perdieron con Gabelli. Guarda el rebote. La sacan desde el fondo. De cabeza. Ganaba Sumi tras un rebote. Le quedó a Nosfer. Y ahora para Otis. Y a continuación Cabelli. Y va por la derecha. Domina Francesca Cabelli. Pasa contra 1. Pasa contra 2. La jugó para Sephiroth. El balón por el borde de la área. No la tiene nadie. La sacan desde el fondo. De taco. La jugaron hacia atrás. Por favor. La juegan para Zap. Que va por un costado. Lo marcan entre 3. Despeja el balón. Fabi cambiándola de frente. Balón en órbita. Buscando la mitad de la cancha. Corre Lolo. Llegaba Abadía. Final del primer tiempo. 1-0. Gana Rambut en la única situación de gol de peligro que tuvo el equipo. La pudo aprovechar. Y ahí está. El marcador es 1-0. Creo que no tiene otra aplicación. Esto es Rambut realmente. Un equipo que desespera a los rivales. Un equipo que está defensivamente prácticamente perfecto. Que no comete prácticamente errores. Que las ocasiones que le generan a partir de centros o de genialidades en el marcaje. Y que tiene una y te la enchufa. Así es como está funcionando Rambut. Está siendo muy efectivo en las que tiene. Y no comete errores atrás. Recuerda un poco a lo que era el Betis en la Total Lab. Un equipo que no cometía errores. Que sabía que había equipos que le iban a dominar el encuentro. Pero era un equipo inteligente a la hora de jugar. Aprovechaba lo suyo. Y ganaba el partido. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Por ahora Rambut gana 1-0. A la espera de ver cómo salieron los otros partidos. Puede ser interesante este resultado para el equipo visitante que gana. Y por ahora el Zaragoza no puede alcanzar el gol en este partido. Por la banda izquierda. Se gana lateral del capitán Abadía. La van a tocar hacia atrás. La juegan para Gobe Soul. Que retrocede las acciones para NOSFER. Balón por el centro del campo. La pelota para Ascameli. Avanza Cabele por la banda derecha. Recupera bien Gabri Crack. El rebote. Y otra vez gana Cabele. Se muestra por ahí Otis. Domina Cabele. La jugó para Otis. Corta bien Javi. Bueno que la va a sacar. Domina Javi. Bueno. Se enrieda. Se encierra en el fondo. La mete hacia el medio. Para el medio. Nunca de cabeza. Salvó Golfito. Lo que era un macanón del defensor. Y de contra se viene ahora. Por la banda izquierda. Domina Goldmember. Avanza Goldmember. Con la pelota. La toca filtrada. Bien Otis anticipándose. Saca del fondo de Aarón. De izquierda para Badia. Y ahora a rearmarse a Zaragoza. Porque va Bachi por la banda izquierda. Se mete en campo rival. Por el medio está Gulti. Le pasa a Badia. La juega. Atrás para Gobe Soul. Pase filtrado para Gulti. Gulti para Sefirot. Que no llegaba. La sacan desde el fondo. Guarda. Guarda. No hay que llevarla hasta el fondo de Alco. Para despejarla. De cabeza al medio. Para Gonchi. Y otra vez la tiene Zaragoza. El balón. Por ahora no tiene dueño. Casi en el segundo tiempo. Y cuidado con Zaragoza. Porque sale con toda la pelota para Bachi. El golpeo que intentaba ahí. Bien tapado en zona defensiva de Rambut. Que le saca ya con Robert. La pelota para Goldmember. Que la peina. Y será Sumi. El que la baja de cabeza. El balón que le va a quedar a Gonchi. Dentro de la cancha del conjunto de Rambut. Ahí está jugando con Zapi. Buena incorporación. A De Golfito por esta banda derecha. Ahí está. El autor de la asistencia. En el gol del partido. Intentaba sobre Aarón. Ahora irse de ese mano a mano. Pero últimamente. En la última instancia. Le ha pegado la pelota. Y finalmente es puerta. Donde Heli ya la juega la banda izquierda. Se encontraba Gabachi. Que consigue peinar la pelota. Intentaba pelear ahora Sephiroth con Robert. Pero ahí está. El buen defensor que tierra en bot. Haciéndose con él. Y al balón que queda suelto. Jugando Guti. Ahí está la pelota para Otis. Entrada metadabla filtrada. Pero Fabi. Muy bien. Muy inteligente. Jugando atrás para Bío. Que la juega. Otra vez abriendo a esa banda izquierda. Y era Goldmember el que intentaba controlar. Muy bien. Cuidado. Sigan. Colegiado la pelota para Guti. Jugando para Bachi. Se viene el Zaragoza. Se viene con todo el conjunto maño. Ahí está el Soul. Jugando otra vez. De bien de primeras la pelota para Abadía. Intentaba ahora combinar el triángulo del Zaragoza. A este costado. Pero otra vez. Aparece el jugador de Rambut. Le da calma al partido. Y obliga al Zaragoza. A iniciar desde campo propio. Prácticamente. Ahí está Lolo. Jugando al centro de la cancha. Cuidado. Esa pelota que pasaba demasiado horizontal. El balón de Cabelli. Que no es bueno. Vio que se hace con ella. Y volvemos a la misma historia. A rearmar otra vez. Desde abajo. Trata de ser paciente el Zaragoza. Pero empiezan a correr los minutos. Empiezan a pasar. Claro. El reloj. Y empieza a ser el mejor aliado del Rambut. El peor enemigo del Zaragoza. Esto es cierto. Claramente. El partido está 1 a 0. Y el Zaragoza al menos merecería ir empatando. Pero. Como quien dice. Los goles se hacen. No se merecen. Sale de abajo. La pelota. Por la banda derecha con Otis. En el centro del campo. Aparece Sefirot. De vuelta para Otis. Hacia atrás para Cabelli. Cabelli para Lona. Lula al medio para Gobe. Soble. De vuelta para Guti. La rebota para Gobe. Soble. Abren el campo por la banda izquierda. Ya juegan para Bachi. Corta bien. Zappi la va a sacar desde el fondo. Atrás para Bío. Corre Sefirot. Va a despejar el arquero. Pelotazo al centro del campo. De cabeza la ganaron muy bien. Rebote para Guti. Atrás para que aparezca Gobe. Soble. Abre el campo. Para la posición de Otis. Hacia el medio. Va la pelota. Cabelli para Otis. Otis hacia el medio. Corre Cabelli. Gran pase por parte de Gonchi. Por la banda izquierda que se quedó. Goalmember hacia el medio. Se viene el segundo. Mano a mano. Está Dame gol. Golfito. Dame gol. Tapolleri. Incresionante. Monumental atajada de Cien. Y que se quedó con el segundo gol de Rambut. Situación clara. Situación casi imperdonable para el delantero. Que tenía casi casi la chance de liquidar el partido. El centro que va al segundo palo. De cabeza Fabi. Está. Goal. Goal. De Rambut. Seguó el segundo gol del partido. Gol. Golfito dice. Gol. Sí señor. Gol de Rambut. Dos a cero. Y a otra cosa mariposa. Rambut empieza cada vez a encarrilar más este partido. Volvemos a hablar de la efectividad. Otra segunda contra que tiene. No entra en la primera por una gran actuación de Geri. Pero en el saque de esquina. Golfito aparece otra vez. Y acaba ajusticiando aún más a un Zaragoza que estaba dominando. Pero al final si dominas y no pegas. Pues acaba siendo un dominio efímero. Dos veces que ha llegado Rambut. Dos goles. Y cero dos en el marcador. Vamos a ver si reacciona el conjunto zaragocista con el saque de Cabelli. Algo en la fruta de área. Bien Fabi. Otra vez de cabeza contundente. Y ese Goe Soul. Otra vez se repite la película. Un Zaragoza que intenta crear. Y un Rambut que se defiende bien. Y que machaca a la contra. Ahí está. Abadían en la banda izquierda. Otra vez que aparece Zapiro. Algo que queda suelto. Será Gonchi el que la vaya a poner al cielo. Y otra vez. Volvemos a lo mismo. Nosfer que intenta ahora reaccionar un poco para el Zaragoza. La pelota que roba Rambut. Cuando Fabi. Ahí está. Dentro de área propia. Jugando al centro donde se encontraba Raikos. Se la jugó mucho en ese pase. Cuidado. Cuidado con las contras. Golmembers que se maneja ahí entre líneas. Se puede venir otra vez la contadora de Rambut. Bien ahora saliendo por el... Van de izquierda. Gabi Krak. Cuidado con Otis que se acaba liando. Cuidado que se pone en la ocasión otra vez. Y puede matar el partido conjunto. Rambut. Balón arriba. Sumi. Que no llega el remate. El balón que queda suelto. Raikos. Que la maneja atrás para Javi. Bueno. Y abre a la banda derecha donde se encuentra Zapi. Que bien yéndose de Abadía. La puede poner ahora después de esa bicicleta. Valón para Gonchi. Lo intentaba ahora adornándose demasiado. El 7 de Rambut. Y el despeje. Cuidado con Aron que la acaba liando. Cuidado con Raikos que puede acabar metiendo el tercero. La pelota que abre para Golmembers. Golmembers que lo intentaba. Falta propia sobre Raikos. Minutos bastante dubitativos ahora de Zaragoza. Que parece que ha perdido un poco el rumbo del partido. Ha perdido un poco la brújula. De lo que era ese centro del campo. Y es cuando más daño le está haciendo Rambut. 7 para el final. Y cuidado con Gonchi. Este ya no pregunto. Porque este la suele golpear. Ahí está Gonchi. Gol, 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 gol de Gonchi. Gol del 7. Gol del que milico. Pantis lo vamos a llamar. Porque todo lo que toca lo enchufa. Ahí está el 7. Repetición maravillosa del golpeo exquisito que tiene el 7. 0-13 en el marcador. Juego 7 y partido para Rambut. Definitivamente Gonchi. Si hay un tiro libre. Yo creo que lo tendría en mi equipo solamente para que le pegue a los tiros libres. Después que se quede parado. Que no haga nada si quiere. Pero cuando hay un tiro libre. Dásela a Gonchi que algo puede pasar. Sale de abajo el mencionado Gonchi. 3 a 0. Gana Rambut. Que ha tenido en el partido. 3 o 4 situaciones. Sale de abajo mío que casi se complica. Y claro. 3 o 4 situaciones. Pero casi casi un 100% de efectividad. Por la banda izquierda Gabri Crack. Recupera Barón. 87 minutos de partido. Ya está el pescado vendido. Como ustedes me dicen. Sale de abajo Francesca Belli. Hacia atrás el balón para Lola. Van a dejar hacia el medio. Otra vez para Cabelli que la perdía. Recupera Barraico. La mete por la banda derecha. Busca el cuarto. Rambut. Despeja a Lolo. Del balón de medio para Javi Bacci. Domina el delantero de Zaragoza. Abre campo para Otis. De cabeza Gabri Crack. La pelota por la banda izquierda. Atacaba con el member. El rebote que va hacia el medio. Sefirot que la juega para Bacci. Borde Playa. Está para el descuento. Bacci. 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 Piden penal. No se lo dan. Sigan. Sigan. Sigan nomás. Ahora saque desde el arco para Rambut. En el final del partido. Se va a terminar esta historia. Yo creo que va a sacar el arquero. Pasan algo más. Y se va a terminar el partido entonces. Y con esto también. La primera rueda. Gran primera rueda. En cuanto a puntos de Rambut. Porque está cerca. De los puestos altos de la clasificación. Que buen saque por abajo. Sale de abajo. Golmember. Por la banda izquierda. Hacia el medio. Ahora. Se terminó el partido. Ha ganado Rambut. 3 a 0. Creo. Que con 4 o 5 situaciones de gol. Liquida la historia. Contra el Zaragoza. Que no puede cerrar. De la mejor forma. La primera rueda. Llegó el final del encuentro. El final de la primera rueda. Uno de Sumi. Otro de Golmember. El último gol del partido. Perdón. Otro de Golfito. Y el último gol del partido. Que lo marcaba. Gonchi. De tiro libre. Para decir entonces. Que Rambut. Cierra la primera rueda. Ganándole a. Creo yo. Uno no ha visto. Todos los partidos de Rambut. Pero si lo hemos visto anteriormente. En el partidazo. Y hay que decir. Que al menos. En cuanto a lo que hemos visto. Creo que es el rival. Al que más lo han sometido. Porque el Zaragoza. Ha dominado. Creo. De los 90 minutos. 75. Y en fracción de. 2-3 minutos. Gol de Rambut. Fracción de 2-3 minutos. Gol de Rambut. Y fracción de 2 minutos. Gol de Rambut. Me parece que casi. Casi es un resumen del partido. Sí. Está claro. Cuanto mejor estaba. Llega el golpe. Es algo que suele pasar mucho. Además. En el mundo del fútbol. Cuando mejor está un equipo. Llega la estocada del rival. Y aquí evidentemente se nota más. Porque ha ocurrido en 3 veces. En los mismos 90 minutos. Y la verdad que es un mazazo grande. Yo creo que. Si nos ponemos a hablar con alguien del Zaragoza. Dirá que lo mejor que les ha pasado. Es que se acabe la primera vuelta. Se legan su tiempo. Para poder analizar un poco. Lo que ha sido esta primera vuelta. Donde han estado los errores. Y lógicamente. Cambiar. Lo que no ha funcionado. Porque al final hay que ser críticos. Y es un equipo ganador. El conjunto de Zaragoza. Porque así lo he demostrado. Porque años atrás. Así lo han tenido. Y bueno. Realmente es raro. Verlos en la situación en la que están. Al igual que Diego Zaragoza. Equipos como Lenovo. No sé cómo ha quedado hoy. Pero hasta ayer. Pues no estaba siendo un equipo. Muy regular. Un equipo donde. Estamos acostumbrados a verlos arriba. Como en las tres temporadas anteriores. Entonces bueno. Digamos que para esos equipos. Yo creo que es una buena noticia. Que se ha acabado ya la primera vuelta. Y lógicamente equipos como Rambut. Phillips y demás. Pues dirán. Que por qué se ha acabado. Porque hay parón. Porque llegan en una forma. La verdad que espléndida. Phillips ayer le ganó a Existence. Hoy Rambut le gana a Zaragoza. Y bueno. Tres más. Suma y sigue. Y bueno. Encima. Si se dan los resultados. Incluso podría acabar esta primera vuelta. Segundo. Exactamente. Bueno. La verdad. Que en el resultado. Se ve. No creo que se vea. El total desarrollo del partido. Porque creo que en Zaragoza. Al menos merecía marcar. Merecía empatar. Por momentos. Incluso. Abría el marcador. Antes de que se ponga un a cero Rambut. Pero. En el. En el fútbol. Como en la vida. Vale más lo que se hace. Y no lo que. Se termina mereciendo. Así que. Termina resumiendo. Un partido Rambut. Que me parece que el resultado. Es abultado. Pero. No hay que desmerecer. Lo que ha hecho el equipo visitante. Que. Con sus armas. Con su estilo. Con su modo. Siguen molestando ahí arriba. Siguen dando pelea. Y ahí los tenemos. Pensando. Y expectantes. Claro. Para la segunda vuelta. No sé cómo le habrá ido a. A Golden Hose. Sé que Valencia le ganó. A Philips. O por 4 a 1. Pero. No tengo más data de otros resultados. De la parte de atrás de la clasificación. La verdad que hoy no. No hemos tenido chivatos. No hemos tenido chivatos en el chat. Y bueno. No sabemos ninguno de los resultados. Pero bueno. Podemos saber. Con el paso de los minutos. Twitter seguramente. Es tu mejor amigo en estas cosas. Sí. Así que bueno. Nos iremos enterando. Y nada. Evidentemente. Por nuestra parte. Se cierra la primera fase de la temporada. La primera fase de partidazos. Esperamos haber estado lógicamente a la altura de lo que la gente espera. Cuando entra el partidazo. Al menos que os hayáis divertido. Que hayáis tenido un ratito al menos en lo que evadirte un poco de todo. Y disfrutar un poquito con nosotros. Y bueno. Esperamos volver con la misma fuerza. Y con las mismas ganas de siempre. Para poder cerrar la temporada de manera heroica. Y por qué no. Tener una lucha por el liderato tan intensa como lo fue la temporada número 3. Así que bueno. Por nuestra parte. Desear suerte a todo el mundo. Empieza ahora también el mercadito. Eso va a ser. Ahora. Ya en 5 minutos empiezan a mover. Sacamos papel y boli. Y a volver a estudiar los equipos. Por suerte. De que va a haber bastante cambio. Así que bueno. Por suerte son 3 fichajes. Pero bueno. Son 3 por 4 equipos. 42 jugadores. Pero. Empezando el movimiento. Este estaba aquí. Ahora cambia el crop. Allá. Claro. Bueno. Entiendo que para los equipos y jugadores es una época bonita. Porque bueno. Siempre surgen oportunidades. Sobre todo. Pues bueno. El que cambie de equipo para progresar divisiones. O para meterse en grandes equipos. Así que nada. Nosotros deseamos suerte a todo el mundo. Y nos vemos en nada. Apenas con semanitas. Exacto. Vengas con el pelo cortado. Sí. No. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo. Que para cuando nos volvamos a ver. Tendremos algo decente. Para mostrarle a la gente. Algo que aprecen. Aunque sea para estar un poco mejor. Un saludito a todos. Disfrutar de estas dos semanas. Y seguir entrenando duro. Que queda lo mejor de la temporada. Un saludito. Chao.